Ansiedad de tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a pensar Quizás esté llorando en mi pensamiento Mis lágrimas son perlas que caen al mar Y el eco adormecido de este lamento Hace que estés presente en mi soñar Tal vez estés llorando al recordarme Y estreches mi retrato con frenesí Y hasta tu oído llegue La melodía salvaje Que le pote la pena De estar sin ti Quizás esté llorando en mi pensamiento Mis lágrimas son perlas que caen al mar Y el eco adormecido de este lamento Hace que estés presente en mi soñar Tal vez estés llorando al recordarme Y estreches mi retrato con frenesí Y hasta tu oído llegue La melodía salvaje Y el eco de la pena De estar sin ti